José Alberto Villasana, yo no me resisto a que nos digas dos cositas porque tu primera visita a este canal se nos quedó y no quiero que hoy se nos quede porque tú eres un gran experto y además has desvelado cosas que no se conocían acerca de las famosas videntes y profecías de Fátima. Por ejemplo, el tema que tienes publicado en tus libros acerca de las presuntas impostoras que se presentaron una detrás de otra después de la verdadera. ¿Qué nos puedes decir la relación entre esas apariciones y ese énfasis que tú has descubierto por ocultar cierta información que parece ser sensible y delicada a la luz de lo que estamos viviendo últimamente? Rápidamente para ver qué es lo que está pasando en la iglesia. Cuando yo decía que los Illuminati empezaron a penetrar las grandes instituciones mundialistas, también infiltraron la iglesia. De una manera muy específica y fue metiendo a los seminarios a jóvenes que en realidad eran mazones y agentes dobles, por ejemplo, de la KGB. El botón de muestra que yo siempre cito es el libro que se llama AA 1025, Historia de un antiapóstol. La autora es María Carré. El hecho es que es un hecho real. En el hospital iba un joven manejando el coche en Francia, solo, tiene un accidente, una volcadura. Este joven lo llevan a un hospital atendido por monjas y enfermeras y él muere allí. Entonces, en el afán de identificar quién era este joven, abren un portafolio que él llevaba y resulta que ahí estaba todo el plan para infiltrar la iglesia católica por parte de la KGB y de la masonería. Entonces, estaba todo documentado, incluso documentada el asesinato de dos obispos que llegaron a conocer el plan. Y el título del libro AA 1025 se debe a que él, este hombre, era el 1025 en haber sido infiltrado. Y lo mismo existe el libro de Alta Véndita, que es cómo hicieron esta penetración de la iglesia, esta infiltración en Italia. El libro de Bella Dodd, cómo lo hicieron en los seminarios en Estados Unidos, pero prácticamente era meter a estos jóvenes marxistas, agentes dobles, mazones, para que hicieran la carrera sacerdotal y con la estrategia del caballo de Troya, destruir la iglesia desde adentro. Bueno, entonces, son hoy día estos, pues son los obispos y cardenales que vemos que están gobernando desde el Vaticano. Bueno, resulta que la Virgen se aparece en Fátima, en Portugal, en 1917, y revela una serie de secretos que se los confía a esta Lucía, que después se hizo monja, entra al convento. Son cuatro secretos, o más bien, es un secreto en cuatro partes, que escribe en dos fechas distintas, en el 1944, y que a la Virgen le dice, dile, hazle llegar al Papa, el deseo que tengo de que estos mensajes se den a conocer, o en 1960, o a tu muerte, lo que suceda primero. Pues lo que sucedió fue que Sor Lucía murió el 31 de mayo de 1949. Entonces, se debió haber publicado ya en esa fecha todo este mensaje en cuatro partes. Pero, ¿qué pasa? Que esos mensajes hablan precisamente de este plan, de esta secta, de esta secta, básicamente de la masonería, de infiltrarse en la iglesia, y de este, y todo este proyecto de, incluso, dice, llevar un falso Papa al poder. Entonces, y otras cosas muy fuertes contra la iglesia, incluso, ahí puede ser una referencia a la Tercera Guerra Mundial, en la cual dice que la ciudad de Roma y el Vaticano serán destruidos, así lo dice. Entonces, claro, en el 49, el que era, digamos, el más, pues digamos, promotor de toda esta corriente marxista, mazónica dentro de la iglesia, que era Giovanni Battista Montini, le pide al superior de los carmelitas que no diga nada acerca de la muerte de Lucía para no tener que publicar los secretos de Fátima. Entonces, callan la muerte de su Lucía y la sustituyen por una falsa Lucía, una impostora. ¿Cómo pueden hacer esto, José Alberto? ¿Sustituir a una persona por otra es una cosa que no se hace de cualquier manera? No se hace fácilmente. Lo que pasa es que la meten a un convento de clausura. O sea, y tú sabes que en el convento de clausura no puede entrar nadie. O sea, incluso le prohíben el contacto con sus familiares. Es decir, nadie podía tener acceso a Sor Lucía. La verdadera Sor Lucía, entonces, muere en el año 49 en el convento Carmelita de Coimbra, es lo que tú tienes publicado. En Coimbra, así es, sí. Y sin embargo, en el año 2000 se nos presenta... No, no, no. Todavía viene una segunda sustitución. Cuéntanos eso, por favor. Sí, porque el padre Agustín Fuentes, un mexicano que llevaba la causa de beatificación de los hermanos y primo, Jacinta y Francisco, se le hace fácil visitar a Sor Lucía en Portugal y hacerle una entrevista. Ahí estamos hablando ya de la impostora. Pero bueno, él no sabe que es una impostora, habla con ella. No hay nada especial en ese diálogo, pero el padre Agustín Fuentes lo publica. Y eso le molesta mucho a Pablo VI, porque no quiere que se tenga ningún contacto con la impostora esta. Y entonces, primero, al padre Agustín Fuentes lo remueve de la causa de beatificación de los niños y le pide al obispo, fíjate, que mienta y que diga que esa entrevista y esa visita nunca existió. Entonces, para que veas. Y a esta segunda Lucía, por ser muy, digamos, dicharachera, o sea, era muy extrovertida y temiendo que pudiera seguir dando entrevistas, la sustituyen por una tercera, es decir, una segunda impostora, que es la que muere en el año 2005. Y todos creyendo, pues, que es la Lucía del 1907, cosa que es imposible porque la... ¿Y qué hay de tan importante en ese, digamos, tercero o cuarto secreto en relación a la alta jerarquía de la Iglesia? ¿Y tiene algo que ver con otros mensajes también que ha habido en otras apariciones? Sí. La primera es la del Papa Sampío X, que siete años antes, es decir, en el año 1910, tuvo una aparición celebrando la misa, termina la misa y reúne ahí a los acólitos, a la gente que le había ayudado, a este grupo, un grupo que estaba ahí con él, y les dice, acabo de tener una revelación terrible, no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un Papa huyendo de Roma en ruinas, el Vaticano en ruinas, teniendo que huir de Roma y ser matado posteriormente. Es exactamente la tercera parte del secreto que en 1917 reciben los tres niños de Fátima, y es casi las mismas palabras del Papa Sampío X. Y luego hay una cuarta parte en donde habla de un falso Papa que es vitoreado por las muchedumbres, que tiene la mirada del demonio y lleva la iglesia al infierno. Entonces, claro, obra de un grupo, un grupo que lo pone en la silla de Pedro, en el papado. Entonces, tú imaginarás, siendo, sobre todo Pablo VI, a gran amigo de Palmiro Togliatti desde niño, el fundador del Partido Comunista Italiano, y teniendo todo este proyecto de hermanar el comunismo con el cristianismo, para crear este gobierno mundial socialista y ateo, pero realmente, según esto, cristiano. Entonces, no convenía de ninguna manera que estos secretos se dieran. Entonces, llega el 1960, y claro, todo el mundo dice, bueno, Lucía sigue viva, según se creía, pero ya llegó el 1960. Entonces, ya es la hora de darlo a conocer. Y tampoco se da a conocer en 1960. Tampoco se da a conocer. Y es el tercer secreto, ¿verdad? Ninguno de los cuatro secretos. Juan XXIII reúne a un grupo de asesores, que además eran todos contrarios a las apariciones de Fátima, por pertenecer a esta hermandad. Y entonces, Juan XXIII simplemente da un boletín en donde le avisa, le dice a la iglesia que no es el momento aún de darlo a conocer y que probablemente no tienen un carácter sobrenatural estas revelaciones, estos escritos, y lo devuelve a los archivos. Y ahí sigue el famoso secreto. En el año 2000 es cuando Juan Pablo II le pide a Ratzinger, cardenal del prefecto de la fe, que ya lo dé a conocer, coincidiendo con el viaje que iba a tener en mayo de ese año a Fátima. Pero, ¿qué le sucede? Pues que el dar a conocer el secreto, Ratzinger se lo quita el cardenal Ángelo Sodano, que era el secretario de Estado, miembro de la masonería, le quita a Ratzinger esto y lo da a conocer un mes después, hasta el mes de junio, pero dándole una interpretación falsa, porque el secreto dice que habla de este obispo de Blanco que huye de una ciudad en ruinas en medio de los cadáveres de muchos sacerdotes y laicos y es matado posteriormente. Sodano dice que eso se refiere, ese secreto, a el atentado en Plaza San Pedro contra Juan Pablo II en 1981, cosa que evidentemente no tiene nada que ver, porque Juan Pablo II no salió huyendo de Roma, caminando sobre los cadáveres de muchos sacerdotes, Roma no estaba en ruinas y no fue muerto posteriormente. Pues Alberto Villasana, ¿qué es lo más grave o lo más preocupante de ese secreto que no fue revelado a la muerte de Lucía, que no fue revelado en 1960 y que también, yo creo que no es conocido de la mayor parte de nuestra audiencia? ¿Qué es lo que puede ser tan preocupante para tenerlo que tapar así por parte de las altas jerarquías? ¿Puedes explicarnos el contenido de eso según tus investigaciones y libros que yo he leído que tú tienes publicados? Sí, bueno, preocupante es la tercera parte en sí porque deja ver una Roma destruida, un Vaticano destruido, un obispo de blanco que tiene que huir de Roma y todas estas muertes que se ven por todos lados de laicos y sacerdotes. Eso es, por un lado, pues ya en sí preocupante, ¿no? O sea, la estructura visible de la Iglesia es completamente destruida. Y la cuarta parte, también, porque habla de un falso papa, es decir, alguien que en realidad es un antipapa. Dice que este falso papa, dice, tiene la mirada del demonio y lleva a la Iglesia al infierno. Es decir, pues con ese lobo vestido con piel de oveja, como esta figura que estamos viendo, ¿no? El lobo con piel de oveja. Y por eso es vitoreado por las muchedumbres, porque aparentemente dice las cosas que el mundo quiere escuchar, adapta a la Iglesia al mundo, empieza a hacer reformas que son contrarias al Evangelio, a la tradición, al magisterio auténtico. Y entonces, pues, la inmensa mayoría felices van siguiendo a este falso pastor. Entonces, claro, eso a la jerarquía no le gusta que se dé a conocer. Sin embargo... Estamos hablando de un falso pastor, pero arriba, en la cúpula. Estamos hablando de una persona herética, una persona que es, bueno, pues un disidente, una persona que se ha desviado de la doctrina. Estamos hablando de la toma por parte de ciertos grupos de esa cúpula. Exactamente, de los grupos a que yo me refería que infiltraron la Iglesia, que no son más que gente que está adentro para destruirla desde adentro, destruir la fe, destruir la doctrina, y que pertenecen a estos grupos mazónico-marxistas. Entonces, esto, pues, como es, por ejemplo, lo dice muy bien la aparición de la Salet, que es aprobada por la Iglesia, es otra aparición, en donde dice la apostasía surgirá del vértice de la Iglesia. Entonces, es algo grave porque, bueno, pues tú sabes cómo la Iglesia, digamos, es, desde el vista simplemente geopolítico, es la transnacional más grande del mundo. A cualquier sierra que vas, aquí en México, en España, pues, están las iglesitas, en párrocos, en África, por todos lados está esta estructura. Entonces, claro, o sea, cómo puedes crear un gobierno mundial si no es haciendo que se cree una religiosidad vacía del contenido de fe. Solamente así, porque el gobierno mundial se sostiene sobre la nueva religiosidad universal. José Alberto Villasana, tomada o revertida la cúpula de una organización que es jerárquica y piramidal como es la Iglesia, es muy fácil darle la vuelta a toda la organización por el principio de autoridad y la cadena de mando. Quiero decir que es un plan que tiene una lógica perversa, pero una lógica aplastante. El modo de darle la vuelta a una estructura tan grande como puede ser la mayor organización del mundo, que es la Iglesia Católica, y no es precisamente reciente, y poder revertir, darle la vuelta, invertir, todos los, digamos, basamentos, fundamentos que pudieran contradecir, contrarrestar el funcionamiento de esa matrix psicopática una vez que toma el control ese gobierno mundial. No solamente, no solamente lo que has dicho, sino que el Deep State, que es el que está llevando adelante todo esto, cual, básicamente, podríamos mencionar a John Podesta, a George Soros, a los Clinton, a los Obama, etcétera, que son los que crearon la primavera árabe y empezaron a crear revoluciones por todos lados, son los que están aliados con el actual pontífice Francisco, están aliados para la creación de este gobierno mundial, incluso, pues veamos como ya se metió al, el, el, el Papa a el conflicto con Ucrania y, y, y este grupo, este grupo que, que es la, del Deep State son los que obligaron a, a renunciar a Benedicto XVI o sea, de esto no hay duda, está documentado, incluso, cuando el presidente Donald Trump llega a la presidencia, hay una carta firmada por, una veintena de católicos del más alto nivel militar, gobierno, de gobierno, de empresarial, en donde le dicen a Trump, aquí está lo que sucedió, simplemente con decirte que la última presión que le hicieron a Benedicto XVI para renunciar fue, desde Estados Unidos, cortarle todos los códigos SWIFT bancarios a la, a la banca vaticana, con lo cual, ¿es decir que esa renuncia no fue libre y, por tanto, siendo inducida o forzada o coaccionada es canónicamente nula? Es nula, es, su renuncia fue ilícita e inválida y no solamente, sino que además, como él dice que renunciará el 28 de febrero, hora de Roma, es decir, según el antiguo calendario de los territorios pontificios, en el antiguo calendario las horas se medían no a partir de las 12 de la noche, sino a partir de la puesta del sol. Entonces, la hora 20 de ese 28 de febrero en realidad es la una y media de la tarde del 1 de marzo. Entonces, sabiendo, porque era, tenía una inteligencia impresionante este, este, este hombre, Benedicto XVI, sabiendo que el comunicado de la sala de prensa Vaticano se libera cada día a las 12, entonces, justamente, al día siguiente, el cardenal Ángelo Sodano libera el boletín de prensa en donde convoca a un nuevo cónclave porque el Papa, porque ya no hay Papa, cuando en realidad la renuncia tuvo efecto hasta la una y media, quiere decir que el cónclave que convocó Sodano fue un cónclave ilícito, ¿sí? Y por tanto, tuvimos no a un Papa resignatario, sino a un Papa impedido. Entonces, él mismo, digamos, se provocó un golpe de Estado para, para ser un Papa impedido, pero que siguiera siendo Papa y lo siguió siendo por lo menos 10 años más. Esos 10 años, José Alberto Villasana de Benedicto o unos años más, desde luego, ¿han podido retrasar los planes originales al punto de que al final ciertas agendas han tenido que ser demoradas? ¿Tú crees que esa estrategia de Benedicto pudo ser inteligente y obrar el efecto que él pretendía, como tú afirmas? Efectivamente, porque otra de las... Bueno, fueron tres amenazas. Una fue esta, la segunda fue una amenaza de muerte que está publicada en tres diarios italianos y la tercera amenaza fue la de Sisma, es decir, un grupo de alemanes, de cardenales alemanes, le dicen que si no renuncia tienen ya más de dos mil firmas de sacerdotes laicos, obispos y cardenales para crear en Alemania una nueva iglesia separada de Roma. Entonces, Benedicto lo que él piensa, bueno, si yo soy el objeto de ese posible sisma, pues me hago a un lado y desinflo el sisma y eso es lo que logró con su renuncia, retrasar diez años el sisma, eso por un lado y por otro lado también logró que todas las cartas se pusieran ya sobre la mesa porque en ese momento no sabíamos quién es quién de los que están ¿Crees que esas cartas ya están claramente sobre la mesa? Podemos afirmar que a nadie sorprende ya un juego que ha sido ya claramente desvelado por parte por un lado de las élites que no han tenido empacho en ocultar el plan hablando de Big Reset de grandes proyectos el otro día hablábamos con Paco Linares en un directo hace ocho días de la famosa frase serás no tendrás nada pero serás feliz bueno tendrás que decir que eres feliz verdad si no puede pasar algo esa frase la repitió Francisco o sea se han servido estas élites mundialistas del Deep State con la Deep Church para hacer una alianza hay una Deep Church también además de un Deep State ¿tú crees? así sí sin duda existe esta Deep Church pero que bueno ya sabemos quiénes son porque están ya en los dicasterios están en sus puestos están ya operando y a los pocos que no están con la jugada los ha ido echando fuera o sea encarceló hace poco a un cardenal a otro cardenal lo despidió de Roma le quitó su departamento y su salario este ha cortado la cabeza a muchos obispos y sacerdotes que no que no han estado de acuerdo con todo esto y este y entonces es la agenda es la misma que tienen estos grupos mundialistas de poder que no se hagan